¿Cómo no estar feliz si te traigo aquí, amor? Compartiendo el mismo aire, el mismo sol ¿Cómo no estar feliz si estoy viviendo hoy? Una realidad que una vez fue un sueño Tenerte muy cerca abrazándome Sentir tus labios quemar, fuente que calma mi ser Soy el hombre más feliz teniéndote Amándote Quiero vivir Pues tu camino se cruzaron para mí Ambos corazones para amarse hasta el fin Y esta vez, los elegidos ¿Cómo no estar feliz si estoy descubriendo hoy? Las curvas y el perfume de tu cuerpo ¿Cómo no estar feliz si estoy mirándote a los ojos? Mientras te hago el amor Soy el hombre más feliz teniéndote Amándote Quiero vivir Pues tu camino se cruzaron para mí A los corazones para amarse hasta el fin ¿Cómo no estar feliz si te tengo aquí, mi amor?